Sí, buenos días Wilmer, a usted, a toda la audiencia, un cordial saludo. La situación del COVID en este momento en el departamento de Arauca, pues preocupa bastante nosotros como ente de rector sanitario, en el entendido de que habíamos advertido y comunicado a la comunidad del departamento de Arauca que el día 27 de septiembre comenzaba la época más crítica para nosotros aquí en nuestro departamento. Iniciábamos el pico epidemiológico y este pico se iba a extender probablemente hasta finales del mes de octubre. Precisamente el día de hoy tenemos diagnosticados 2.969 casos, lamentablemente un acumulado de muertes de 78 muertes al día de hoy. En este momento en el departamento de Arauca tenemos una letalidad del 2.5 al 2.6%. Si recordamos Wilmer y a toda la comunidad, el día 20 de septiembre, es decir, exactamente hace un mes, nosotros teníamos 1.627 casos y en cuestión de ese mes de pico epidemiológico se presentaron 1.342 casos nuevos. Esto es el pico epidemiológico. El día 20 de septiembre teníamos, vuelvo y reitero, 1.627 casos y teníamos 35 fallecimientos acumulados. Al día de hoy, lamentablemente, esta cifra por ese pico epidemiológico subió a los 2.969 casos y de 35 muertes en un mes, pasamos a 78 fallecimientos. En este mes de pico epidemiológico, lamentablemente, se presentaron 38 fallecimientos en el último mes. Por eso es muy importante hacerles llamado a la comunidad de que estamos en el pico epidemiológico donde más casos se presenten y el virus todavía está presente aquí en nuestro departamento de Arauca. De otro lado, hoy afortunadamente, pues, le podemos decir a la comunidad que los pacientes hospitalizados comenzaron a disminuir. Veníamos de tener un promedio entre 35 pacientes hospitalizados a 39 pacientes y al día de ayer bajó esta cifra a 25 pacientes hospitalizados. En el hospital San Vicente de Arauca, al día de ayer, habían 11 pacientes hospitalizados, de los cuales uno se encontraba bajo ventilación mecánica. Y en el hospital del Sarare, 14 pacientes hospitalizados, de los cuales 3 se encuentran ventilados. Para un total de 25 pacientes al día de ayer hospitalizados, vuelvo y reitero, afortunadamente, a Dios gracias, los pacientes disminuyeron de 39 pacientes que teníamos hospitalizados. Bajamos a 25 pacientes hospitalizados. Uy, man, esta es la situación del COVID en el departamento de Arauca. Director, yo quiero plantearle sobre qué conocimiento o seguimiento se le ha hecho al caso de reinfección que usted mismo había informado en días anteriores. ¿Qué ha pasado con esta persona? Sí, bueno, en este momento el caso de reinfección se considera en este momento por el nuevo alineamiento que se sacó el Instituto Nacional de Salud. El caso no es aprobado como reinfección, ya que en el nuevo alineamiento que sacó el Instituto Nacional de Salud dice que para poder catalogar un caso de reinfección deben haber transcurrido 90 días después de haberse presentado el primer episodio. Por lo tanto, este caso no se considera como reinfección, ya que la sintomatología que presentó un mes después ya se produjo el primer cuadro de síntomas. Bueno, director, se había dicho en meses anteriores que para agosto, incluso septiembre, estaríamos en el pico de la pandemia en el departamento de Arauca, pero vemos que este mes de octubre también muchos casos elevados. Obviamente con la buena noticia que en cuanto a pacientes hospitalizados ha disminuido el número de afectados, pero ¿cómo podríamos interpretar que, recuerdo, ya hace dos o tres días se presentaron en menos de 24 horas tres muertes, el día de ayer se presentó una nueve muerte. ¿Cómo interpretamos esto? Porque vemos que pasa el tiempo, pero la situación COVID para algunos no está mejorando. Sí, lamentablemente entre más casos se presenten en este momento de pico, pues lamentablemente más fallecimientos se van a presentar. Si seguimos el mismo comportamiento de promedio entre 60 y 70 casos positivos por día, en cuestión de un mes, pues vamos a tener alrededor de 2.000 casos, y al tener 2.000 casos, pues la letalidad del virus en este momento es del 2.5%, y pues lamentablemente van a fallecer alrededor de 50 personas que siguen el mismo comportamiento. Sin embargo, la letalidad del virus en nuestro departamento de Arauca está un poco por debajo del acumulado nacional. recordemos que en este momento van 981.000 casos acumulados en Colombia y 29.464 fallecimientos. Al hacer el ejercicio, la letalidad a nivel del territorio nacional es del 3%. Nosotros aquí en nuestro departamento de Arauca, la letalidad del virus es del 2.5%. Sin embargo, sigue siendo una letalidad bastante alta, porque esto quiere decir que de cada 100 personas que les den la enfermedad al virus, pues lamentablemente un promedio entre 2 y 3 personas lamentablemente van a fallecer. Esto es muy importante que la comunidad esté consciente de esta información, porque el virus en el departamento de Arauca va a continuar, y tenemos que continuar también, así como el virus continúa, tenemos que nosotros también continuar cuidándonos entre todos y seguir teniendo las medidas de bioseguridad. Así es, director, el autocuidado, ¿no? Se han insistido mucho en esto, el distanciamiento social, importante a la hora de salir a la calle, porque vemos que en algunos sitios no se está cuidando esto, incluso en cuanto al tema del uso del tapabocas. Seis y dieciocho minutos, más preguntas, Castorila, buenos días. Buenos días. Doctor Edgar, buenos días. Le saluda Castorila. ¿Es cierto que a las personas asintomáticas con COVID no se les vuelve a hacer segunda prueba que indique que salió o continúa con el virus? Sí, Castorila, en este momento el lineamiento del Instituto Nacional de Salud dice que después de que se le realiza el diagnóstico a la persona, se esperan diez días de cuarentena dentro de sus respectivas viviendas. Si en los últimos tres días la persona no ha tenido sintomatología respiratoria, se considera un paciente recuperado. Director, ¿qué otras acciones ustedes están adelantando? Porque hemos visto también que en los últimos días se han venido adelantando jornadas de desinfección en la mano con el municipio. En el resto del departamento, ¿qué otras acciones preventivas se han venido desarrollando para la prevención del COVID-19? Sí, el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, junto con el presidente de la Asamblea, con el doctor Carlos Hernández, necesitó a todos los alcaldes para implementar cinco estrategias y fortalecerlas en el departamento de Arauja. La primera es no bajar la guardia con la educación desde cada municipio, en el entendido de que hay una mala interpretación de que la reactivación económica es igual al que el virus está pasando. Y en este momento es todo lo contrario, estamos en reactivación económica y lamentablemente estamos en el pico epidemiológico. Nosotros aspiramos que este pico epidemiológico hacia finales del mes de octubre comience a descender. Y pues hemos visto hoy con gran satisfacción, como le comentaba, que los pacientes hospitalizados han comenzado a disminuir. La segunda estrategia que se recalcaba en cabeza del señor gobernador es el diagnóstico, aumentar el diagnóstico. Y para esto, pues con AS Moreno y Clavijo, las EPS han contratado pruebas de antígenos para aumentar la detección de la enfermedad en todos los municipios del departamento donde ella hace presencia. La tercera estrategia es, así como están aumentando los casos, fortalecer los equipos de vigilancia epidemiológica en cada municipio. Es decir, el personal que se encarga de epidemiología en cada uno de los municipios para poder hacer los cerros epidemiológicos. La cuarta estrategia es fortalecer el tema de las campañas de 1.010 y 1.010 de infección en cada uno de los diferentes municipios. Y continuar finalmente fortaleciendo las capacidades de cada hospital para dar una mejor atención a todos los pacientes. Estas son básicamente las estrategias que se tienen planteadas para todos los municipios. No solamente para este mes, sino probablemente hasta el mes de diciembre y hasta donde sea necesario, hasta donde haya presencia de esta enfermedad. Sí, 21 minutos de la mañana. Estamos conversando con el director de la Unidad de Salud de Arauca, el doctor Edgar Contreras. Bueno, ya para dejarlo, continuar con sus labores, director, porque sabemos que son muchas durante todos estos días, estos meses de pandemia. ¿Qué mensaje dejarle a la ciudadanía? Porque a veces nos cansamos de insistir en el uso del tapabocas, el distanciamiento social, y otros, pues, parecieran no creer en la enfermedad. Usted dijo algo, recuerdo hace algunos días, que en cualquier momento, pues, la enfermedad le va a llegar a uno, pero no es necesario caer en ese tipo de actitudes para evitar situaciones mayores, director. Sí, el mensaje que le quiero dar a las comunidades es tener muy claro por qué es que nos tenemos que continuar cuidando. Porque existe una percepción en la gente o sea que en algún momento me tiene que dar la enfermedad, entonces bajo la guardia con las medidas de bioseguridad. La diferencia es grande. La diferencia es, si la enfermedad me hubiera dado a mí hace tres meses, la letalidad del virus era del 4%, es decir, de cada cien personas que les da la enfermedad, lamentablemente cuatro fallecen. Hoy en día, tres o cuatro meses después, si la enfermedad me da, de cada cien personas, lamentablemente fallecen entre dos personas. Probablemente, si la enfermedad me da dentro de tres meses, vamos a estar hablando de una letalidad entre el 1.5 o 2%, es decir, de cada cien personas que les dé, una lamentablemente fallece. Entonces, cuando a mí me da la enfermedad, las probabilidades de morirse o la letalidad del virus es muy diferente en el momento. Es muy diferente hace tres meses, es muy diferente al día de hoy y va a ser muy diferente probablemente dentro de los tres meses siguientes. en el entendido de que la vida es lo más valioso que nosotros tenemos, no solamente la de nosotros mismos, sino la de nuestra familia. Es muy importante que nos sigamos cuidando, ya que cada día que hace es ganancia para nosotros. La invitación es a que nos cuidemos entre todos, a que mantengamos el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos, que son las principales herramientas para combatir este virus. Bueno, muchas gracias, director, por atendernos a esta hora de la mañana. Muy amable. Sí, un cordial saludo a todos los compañeros.